Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Integrantes de diversas organizaciones sociales y estudiantiles de Michoacán marcharon de casa a Palacio de Gobierno, en Morelia, en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. En el marco de esta manifestación, que se realizó de manera simultánea en varios estados del país, el estudiante Víctor Manuel Gómez recalcó que la normal rural de Tiripetío fungió como una de las cabezas de la movilización que se llevó a cabo de forma pacífica. La movilización que inició en Casa de Gobierno y recorrió la Calzada a Juárez para finalizar frente al Catedral, contó con la participación de algunos estudiantes encapuchados que realizaron algunas pintas en inmuebles. Para Coasar TV, Héctor Moreno.